Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia, ya sabéis que cuando hay alguna oferta importante en Steam o cuando hay algún juego completamente gratis para poder probarlo durante ese fin de semana y el juego es lo suficientemente bueno lo decimos en este canal, pues bueno, a partir de ya, de ya mismo, podéis probar el Chivalry Media Warfare en Steam para PC la verdad es que el juego es impresionante con un sonido espectacular para todos los que les gusten las batallas medievales este juego es impresionante, yo me lo pillé en Steam estas navidades en una de las ofertas de Steam y creo que me costó unos 12€, ahora está por 8,99€ durante todo el fin de semana pero lo podéis probar gratuitamente todo el fin de semana hasta el domingo a la 1pm hora del pacífico así que lo podéis probar tranquilamente, lo descargáis, lo probáis y si os gusta podéis aprovechar la oferta de este fin de semana que está por 8,99€, pero la noticia es que lo podéis probar gratuitamente si os lo habéis visto en algún canal o en algún vídeo y os ha llamado la atención y también comentadme si lo queréis ver en algún vídeo en el canal de este juego pues lo tengo adquirido y podemos hacer un gameplay cuando queramos así que nada chicos ya sabéis, like, favoritos, comentar, compartir y mirar el vídeo de respuesta la noticia de Kingdom Hearts 3 un abrazo y hasta la próxima